Yo creo que las propuestas que han hecho tanto el compañero al pasado de incluir lo del patrón sustituto, lo del conflicto de zona en relación a ampliar la propuesta de demanda, las propuestas que han hecho, lo que sale denunciado es que el secretario general había mencionado llevar la denuncia a la auditoría superior, también pagar el comité, la construcción de trabajo, que es algo que se va a valorar, la propuesta del compañero Rodrigo Almazán, que es la movilización nacional, la propuesta que hace el compañero Mario López sobre la Asamblea de Banca, y la propuesta de la compañera César Villarán para la movilización, con los medios de ALT-CTC también, para crear una propuesta de discusión, para quitar las controversias que vienen. Yo creo que las propuestas que dice que los trabajos en relación a lo que han mencionado el secretario general, el secretario general de acción, y quisiera, digo, ahorrar, agregar la oportunidad a ellos, de acuerdo a la justicia que pueden ir armando, y dejar esas propuestas a las suyas. No se contraponen ninguna nueva discusión, se mantiene la mitad que ha mencionado el secretario general, y creo que la Asamblea ha enriquecido el plan de acción de nuestra organización. Yo quiero poner la consideración, yo quiero poner la consideración, que ninguna de las propuestas se concapone. Están conmigo, los que estén de acuerdo en nuestra elección, y que el propio Polité Central, en la regla de la política de Cigo, siguen a desanimación. Los que están de acuerdo, 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 los que están de acuerdo. Los que están de acuerdo, redirán a la samplea, los que están de acuerdo, verán50 en la sand red, siento a la otra Whyte de la noche en mucho lugar. Muchas gracias compañeros todas las noche. ¡Aquí se ve la fuerza de Edefé! ¡Aquí siempre F Amb 풀za De Edebente! Gracias.